Hola, hola caracolas, bueno, a ver, os cuento, ya sabéis, ya estamos en enero, hoy es día 8, creo que es 8, creo, no estoy segura, y bueno, me han llegado para que tiene ese temo, vale, este lo he abierto solamente por curiosidad para ver que era lo que traía, y bueno, venía dentro, esta caja hay creo que dos más iguales, vale, y bueno, ya os enseño una y así ya sabéis lo que es, y ya no tengo que abrir todas, es este joyerito que a mí me encanta, que tengo uno en mi habitación, y me he cogido unos cuantos, pues, porque me encantan, la verdad es que me gustan un montón, y me parecen un bonito detalle, pues para un regalo, para un cumpleaños, para un sorteo, por ejemplo, vale, el mío es en gris, y estos son en color así como veis vale bueno, eso era una de las cosas que venía, lo demás ya no lo abrí pero ahora lo vamos a abrir, vale, vienen estas zapatillas molonas, con corazoncitos, que son para mí, vale tampoco hay mucho más que ver, son unos zapatillas voy a ir abriendo así, porque es que tengo bastantes cosas vale, unas zapatillas que son para mi marido, que es un regalo de cumpleaños de cumpleaños de reyes y bueno, pues llegó con un día de retraso bueno, dos días de retraso muy bien, la verdad parecen buenas eran caras, que no eran baratas, eh y son buenas, eh son como de polipía por encima calentinas suela dura, no como las mías, las mías son de suela blandita estas no, son de suela dura yo creo que le van a gustar un montón vale seguimos todo esto, bueno, ya sabéis que fueron compritas estas con créditos que yo tenía en el tema, vale vale esta es otra cajita otro joyero igual que el anterior no lo voy a abrir, porque es lo mismo, vale lo voy a pasar por aquí porque esos luego ya los envuelvo y que van a ser para regalar esto no sé qué es vamos a abrirlo ah, vale, ya sé lo que es de estos tienen que venir dos, creo hoy parezco la doña de las cajas esto lo cogí en teoría es para guardar gafas, vale pero mi idea es para colocarlo así no aquí, sino aquí encima en la estantería y aquí pues para poner de estas cosillas por ejemplo y tenerlo siempre a la vista porque se ven ¿veis? me pareció súper cómodo y súper original y lo pillé muy bien de precio la verdad creo que te cogí dos entonces el cajoncito este que lo tengo aquí ahora con todo esto pues lo voy a pasar para aquí vale todas estas cositas y aquí pues pondré otras cosas y lo colocaré aquí encima y así pues lo veo siempre y cojo lo que quiero coger o lo bajo o sea me pareció súper cómodo esto la verdad que más bien viene vale esto es básicamente pues de esos tienen que llegar dos más creo también a ver si consigo abrirlo para soporte para el washi tape ¿vale? o bueno me imagino que serviría también para el celo y para cortarlo y eso ¿veis? si ¿veis? la verdad es que me gustó un montón de estos creo que venían dos si veis aquí está el segundo y debería de venir otro en otro pedido de otro paquete ¿vale? y ya está en este paquete se acabó esto viene siendo otro pedido ese es el que me vinieron los joyeros las zapatillas los joyeros todavía no tienen que llegar unos cuantos más los cogí súper bien de precio los joyeros a 4 euritos 4,02 creo que fueron estos a 2 euros y estos no me acuerdo pero ¿veis lo que os digo? es que me parece súper una súper muy buena idea en teoría es para guardar gafas según ellos pero yo es que le vi otra utilidad que me gustó más o para poner los troquelados por ejemplo cuando hacemos muchos troquelados los dejamos ahí pues mira ya tienes ahí troquelados para tener que estar quitando la troqueladora para arriba para abajo para abajo para arriba o para las cositas estas las cintas yo que sé me pareció súper útil eso y este es igual ¿vale? entonces como esto ya os lo enseñé lo voy a pasar para aquí luego vendrán mi marido me va a pasar a ir aquí no es todo por el medio pues sí porque hay otro paquete aquí que hay que abrir el joyero es súper mono yo tengo uno en mi habitación en color gris y aquí me voy y me llegaron dos que estos dos pues se van a ir para regalar que ahora los envolveré y ya se los llevaré a la persona a la que se lo tengo por la cara a ver que me lío yo con tantas cosas por aquí tengo una mesa muy grande pero bueno está hoy muy desastrada ayer estaba colocadito todo pero estoy haciendo unas cosillas y ya lo dejé desastrado bueno ya sabéis tengo muchos dolores últimamente hoy me tocó ir a por los resultados médicos de las radiografías que me hicieron el viernes y bueno con deciros que salí del consultorio llorando ya os imagináis que la cosa no fue muy bien no pues ya está tampoco hay que decir mucho más y aquí vamos a ver qué es lo que viene pero bueno ya si aparentemente creo que son tres folleros más que yo tenía pedidos veis unas maripositas para a ver si me sirven para lo que yo las quiero yo creo que sí a ver brillan por lo que veo déjame ver tengo que comprar pinchines de estos verían genial para hacer pinchitos scraperos estas me han encantado pero vienen muy poquitas pero como no sabía si me servían pues cogí pocas tengo que buscar la referencia y pillar más por ejemplo para meter así o bueno sueltas también me sirve para esto veis me han enamorado a mí vale otra como esa esto me imagino que es lo mismo estos también son joyeros son iguales vale os voy a abrir uno para que lo veáis creo que estos son de color gris no son también claritos vale son todos claritos vale yo pensé que había cogido alguno gris no los gris estaban más claros vale cogí este es un pijama creo si mal no recuerdo ah no esta es una sábana que es para mi hijo ahora se la llevaré esta es una sábana y me cogí dos torres para los enchufes y con USB vale pues esto ha sido lo que hemos recibido hoy de muchas cositas y variadas caracolitos caracolitas no os digo mucho sabéis que no estoy muy bien de ánimos dejadme muchos cariñitos que me vienen muy bien mira que pena que no me coge la troqueladora aquí porque también sería genial que me cogiese casi eh por un pelo bueno y aún son súper útiles estas cosas pero tendría me tenía que haber llegado más yo creo que había cogido dos más de estos mirad están súper útiles bueno tengo créditos así que ahora revisaré las cuentas porque en alguna cuenta más tiene que haber alguno más y revisaré y cogeré alguno más de todas formas porque me parecen genial y me vienen la medida muy bien para colocar aquí yo creo que sí si no también lo puedo colocar así y bueno lo que os decía mis ánimos no andan muy bien mi salud peor que mis ánimos entonces bueno es una conjunción de cosas que me tiene así la cabeza medio loca y bueno no estamos para contar penas ni tristezas vale simplemente dejarme likes comentarios nos vemos muy prontito y venga a ver si pronto hacemos un sorteín o algo tengo un montón de cosas ahí para sortear os lo juro pero de verdad entre que no sé ay la vida bueno nos vemos prontito vale besitos adiós